Parte cocina, diumo y parte realidad, ¿no? Ajá. Primero la confianza en sus autoridades, y que esa nos la tenemos que seguir ganando día a día y la actualización de los recursos en materia de seguridad pública, siempre que sepan que está el 066 para cualquier tipo de emergencia, el 089 para denuncia anónima, y la confianza de que habrá una respuesta efectiva por parte de los autoridades. ¿Para tapar otras cosas o qué es eso? ¿Para tapar otras cosas o qué es eso?